Continuamos con más. Varios sindicatos del sector salud continúan amenazando con una huelga general debido al bajo presupuesto asignado para el pago del escalafón. Tampoco descartaron poner en recurso de inconstitucionalidad por la forma en que fue aprobado el presupuesto. Veamos. ¿Qué queremos? ¡El sector salud! ¡A más represión! ¡A más lucha! ¡A más represión! ¡A más lucha! Los empleados del sector salud no quitan el dedo del renglón para buscar el cumplimiento de la ley del escalafón. Estamos exigiendo que la ministra cumpla los porcentajes que la ley del escalafón establece en el artículo 8, donde se habla de un 8% con los que tienen más de 5 años de laborar en la red pública de salud y un 5% para los que tienen menos de 5 años. En el Ministerio de Salud somos más de 32 mil empleados y en este caso ninguno está siendo beneficiado con la ley en un 100%. Dicen que la aprobación del presupuesto ha dejado varios rubros sin cubrir. Estamos en total rechazo a la manera de cómo se piensa distribuir lo ya aprobado por la Asamblea Legislativa, que es a los que ganamos menos de 2 mil dólares. Creemos que se nos ha violentado el derecho del escalafón. Este sector tiene claro que al ejecutar una huelga general los más afectados serán los usuarios, pero aseguran que no les queda de otra. Y es responsabilidad de la ministra que la población se vea afectada en la atención en los servicios de salud, ya sea toma de calles, reducciones de labores como lo hicimos el año pasado, defendiendo esa ley. Además dijeron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La demanda de inconstitucionalidad ya se está trabajando, solo estamos esperando que la Asamblea envíe la publicación del presupuesto al diario oficial, que debió haberse realizado hace ocho días y que hoy por hoy el diario oficial no tiene programada la publicación del presupuesto general 2017. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.